y ya o la gente vamos y ahí va a comenzar por los retos de reto este de rainbow ls 7 y te reto ganar usando sólo poderes de disparo con los poderes de disparo primero se te dispara este también dispara este dispara y usa el auto que concede más inútil debo quedar en primer lugar poder de disparo este también dispara obviamente que este igual este dispara este igual y el último que dispara esto todo esto disparan ya quiere que utilice a bennie obviamente porque dispara y un el peor auto un auto malo entonces utilicemos la autopista es bastante malo después va a jugar eso vamos y debo ganar veamos si puedo ganar el peor solo poderes de disparo nada más la tropos artificiales le pegaron al primer lugar no 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 puedo andar tranquilo no me atacaron con eso estoy quinto lugar el poder de la roca es desagradable así de simple es muy desagradable el poder de la roca no sé si llegaré a estar primero en este intento espero mejorar todavía no estoy ahí no no todavía no yo creo que el buen intento va a ser ahí no 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 alcanza el primer lugar no alcanza el primer lugar no perdí vamos con esto la idea es ganar veamos vamos por acá no puedo lanzarlo hacia atrás esa tarde me gustaría que se pudiera lanzar hacia atrás pero no se puede este sí explote mucho más allá bien necesito alejarme lo más rápido posible no casi 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 me van a pegar ahora ah ya qué bueno que no fue el segundo lugar que me robó eso hubiera estado en problema no avanza avanza no me alcanzaron igual que problema que problema no quien está en primer lugar pero visto vamos de nuevo salir veamos en este si lo puedo conseguir no creo que lo pueda conseguir muy rápido no sé siento que me va a costar bastante sacar este como ganar hay logros que obviamente no los va a cumplir al final son retos los retos no necesariamente se cumplen como el que viene después de este ese no lo va a poder cumplir no va a poner un límite si en cuatro carreras no lo consigo no se consigue el reto así de simple no puedo estar no no en todas voy a conseguir el éxito de cumplir los retos de eso estoy seguro vamos le pegué a esos cuatro el poder eléctrico fue el que me ayudó a perder hizo que perdiera no persiguió hacia atrás este ataque como me gustaría a ver visto bien no no ya último intento o si no no consigo ningún logro porque sé que este y el que viene en el siguiente no va a conseguir ninguno de los logros completarlo pero es la idea wow mister happy utilizó muy bien su habilidad esta tampoco la voy a ganar se le fue demasiado mister happy y como acá juega uno juega con bot los bots no atacan en primer lugar disparándole el big bang ni el murciélago así que yo sé que esta la partida y el reto no fue cumplido me va a tirar al agua para limpiar las ruedas mejor me salgo ya esa no la pude cumplir el reto que me viene así que cambiemos a otro mira después Leofer me dice gana siete partidas sin usar ningún powerapp usando solo a red solo su poder esta tampoco la va a ganar no es cierto y totalmente seguro pero bueno vamos a jugar siete carreras y ahí se van a dar cuenta que no va a tener ninguna victoria este video va a ser un video sin tiki sin ningún tiki obviamente no va a terminar todas las carreras si sé que ya perdí no voy a estar jugando hasta el final como la anterior que sabía que iba a perder y no la iba a conseguir a ver a ver a ver a ver a ver A ver, de las 7 carreras, ¿cuánto voy a poder ganar? Eso es lo que me pregunto yo. Muy buena esa ataque. A ver, a ver, a ver... Ya falta poco para saber si lo voy a poder ganar o no. Yo ya estoy seguro que no. Y tenía razón. Bueno, primera derrota. Vamos con la siguiente. Espero que no sean 7 derrotas seguidas. Es lo único que espero. Vamos. Esta posiblemente tenga una pequeña posibilidad de ganar. Una pequeña. No mucha, pero... Una pequeña. Ah, pues sí está en primer lugar. Debo aprovechar los atajos y lo que más debo aprovechar. Acá me van a atacar. Uh, me salve. A ver, ¿qué lugar voy? Cuarto. Algo salgo. A ver, a ver, a ver, a ver. Mi habilidad la tengo que ocupar solo al último. Acá ocuparla sería un despedir. La pregunta, ¿podré ganar o no? Aunque sea una de las 7 que voy a hacer. No. Ah, sí, con estos juegos de sinti... Ah, no. No funciona como me hubiera gustado. Tampoco. Segundo intento. Tampoco conseguí. Una victoria. A ver, veamos esto. A ver, vamos con el tercer intento. Ya voy. Casi último. Voy tercero. Voy por la mitad. No sirve, no sirve. Pele. Me había olvidado que salen como los... Salames. En la pantalla cuando te atacan con eso. Este, el ataque de cambiar los botones, tiene que pulirlo un poco más. Para que, ¿cómo se llama? Tiene que cuando te toque el poder... Realmente se active al tiro la consecuencia. Porque se demora como un par de segundos en activarse el cambio de botones. Y no es muy agradable. Es bastante molestoso. Que pase eso. A ver, a ver, a ver. Vamos por acá. Va a ganar más que lío. A ver, a ver, a ver. Ya. Tercer intento. Cero también. Yo por cero. No he ganado ninguna carrera. Vamos con el cuarto intento. En el computador se podrían hacer buenos bien estos retos de no utilizar potenciadores y cosas así. Porque está, hay un modo que es carrera limpia. De que nadie no utiliza potenciadores. Solo se utilizan las habilidades. Ahí sí son posibles de conseguir las victorias en PC. De manera más sencilla. Acá no es habilidad, es suerte. Suerte que no te ataquen. Suerte que no te hagan daño. Es más suerte más que nada que habilidad. Aunque yo no he chocado. O sea, sí. Porque yo sé que no va a conseguir ninguna victoria ahora. En los 7 intentos. De eso estoy totalmente seguro. Yo en la anterior pensé que iba a conseguir la victoria. Pero no. Tampoco lo conseguí. La anterior es más fácil. Pero no va a estar todo el video intentando ganar. Si no lo consigo, no lo consigo. Posiblemente gane Big Thor. Con Roxy Roller. Si utiliza velocidad super sonarica. Roxy Roller va a ganar. No va a ganar Big Thor. Ya. Ganó Big Thor. En el cuarto intento. Vamos con el quinto. Me quedan últimos 3. Por lo menos ahora voy primero. Por ahora. Veamos si puedo ganar esto. En el quinto intento. Alguna. Una de 7 por lo menos. Y ahora voy tercero. ¿Por qué voy tercero? Uno utilizó velocidad supersónica. Y otro utilizó nitro. Ahora voy a ir cuarto. Porque alguien atacó. Y no tenía para defenderme. Y no tenía para defenderme. Y no tenía para defenderme. A ver, no, me salvé de la onda expansiva Algo salió Hay una pequeña posibilidad Una pequeña posibilidad que ya no existe Ya llegó más que el Quinto, tampoco Tampoco, tampoco Veamos Acá Acá por lo menos puedo utilizar el atajo Es buen atajo este Y a los bots les cuesta un poco hacer el atajo Esta puede ser una de las victorias que pueda tener Obviamente no ganarle al Zippo Porque está en primer lugar Utilizando la velocidad supersónica Ahora voy a pasar al tercer lugar Cuarto lugar Vamos Ahora estoy cuarto de nuevo Quinto Bastante útil la velocidad supersónica Muy, muy útil Y ganó el Zippo Vamos con el sexto intento El sexto, creo Posiblemente está así Posiblemente Hay una pequeña posibilidad Del 1% A ver No me pillan un auto en específico Posiblemente no Ah no, auto específico no Me pilló 7 victorias solo utilizando la habilidad del personaje Sin utilizar potencial Por lo menos le estoy dando Hasta ahora 6 derrotas con esta Hasta ahora No son victorias pero Por lo menos son todas derrotas No es una sola victoria Eso sí sería peor Ganar una Y no perder todas Prefiero yo perder todas Que ganar unas Gracias Gracias victor Por tu gran ayuda Ahora voy a ir a otro lugar Ni siquiera voy a intentar el atajo A ver a ver a ver Y ganó Mika Ganó Mika Vamos con el último intento Y acá se acabó el video El video va a ser 0 tickets Y 0 de 0 Ninguna victoria Todo depende de esta carrera Si gano una O quedo en 0 total Vamos Vamos Chocar todo eso Para la próxima vuelta A ver Vamos por acá Me sirve Me sirve Vámonos Por acá también A ver si pasa al quinto lugar Creo que luego alcanza Quinto Todavía no Voy a utilizar mi habilidad Disculpe ¿Me va a hacer mi ganador? Posiblemente No Lo atacaron justo Uy Segundo Bastante bien Ahora voy Quinto Cuarto Terce Bien Voy cuarto Acá puedo alcanzarlo No Choque Ah me salió Entonces ganó Disco Y bueno En vez de 7 victorias Fueron 7 derrotas No conseguí ningún tiki Y eso lo voy a jugar Fuera cámara Eso sí Así que Los dos retos Que Los únicos dos retos Que no había hecho Que me escribieron hoy No gané ninguno Así que Nos veremos en otro video Adiós Chau chau chau